¡Todo el rey del ritmo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Jackie! ¡Ambautiz! ¡De futuro! ¡No! ¡No puedo olvidarte! Y no logro dejar el recuerdo De tu amor Tú Tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? ¡No! 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 Música Música Ven a mirarme otra vez Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!